El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, retomó su propuesta de generar una constitución moral e hizo énfasis en que la felicidad no se obtiene de los bienes materiales. Durante su acto de campaña en el municipio de Tejupilco, en el Estado de México, expuso la vulnerabilidad a la que se enfrentan los jóvenes en situación de pobreza ante los lujos y dinero fácil que ofrecen los cárteles de la droga. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, ofreció un manzanillo colima a modernizar el puerto de esa ciudad para que se convierta en un centro logístico y energético que genere más empleos para los colimenses. Como parte de sus actividades, Mead se reunió con representantes del sector productivo en la entidad y asistió como invitado a la Convención de la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte y Maniobras Marítimas y Terrestres. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, aseguró que a Tabasco y a todo el país les irá muy bien porque derrotará en las urnas a Andrés Manuel López Obrador para ser un gobierno honesto que beneficie a todos los mexicanos. En el marco de su reunión privada con productores y la concentración ciudadana que encabezó en el Centro de Convenciones de Tabasco, asumió compromisos concretos con las familias de la entidad, en especial con las que han perdido sus empleos en Pemex. El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, informó que la estrategia que tiene para solucionar la problemática de cada región del país será difundida por Facebook en las próximas semanas. En un comunicado, su equipo de campaña recordó que cada estado tiene necesidades diferentes, por lo que la estrategia para solucionar cada problemática será armada en consenso con los ciudadanos de cada región. Notimex